Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el coleccionable Star Wars El Halcón Milenario número 17 de la editorial Planeta de Agostini. Ya sabéis este coleccionable que creo, si no me equivoco, son 100 entregas con sus revistillas, sus piezas y montaremos una superhalcón milenario en nuestras propias casas con sonidos, iluminación, etc. Nos viene información sobre la órbita planetaria, cómo son las órbitas de los diferentes planetas y la entrega de nuevas piezas, así como su montaje, dónde van, cómo hay que ir montándolas y bueno, todo tipo de información para los más manitas y para los que no lo somos también. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias!